¿Qué es el Museo de la Ciencia de la Ciencia? Para radicarlo en la ciudad de Concordia Esto se hizo en el año 2013 Y bueno, con un diseño acorde Con un logotipo que ellos mismos generaron Y con una serie de acuerdos sobre qué tipo de módulos llevar adelante Construimos e instalamos en la sede de la CAFE un museo fijo El museo en sí mismo no es solamente los objetos fijos Sino también es todas las actividades que involucra Que salen justamente del seno de esa organización Y bueno, tuvo tanta repercusión Que entonces pidieron de llevar esos módulos a distintas localidades Pero claro, era un museo estacionario Un museo pesado Entonces comprendieron la necesidad de hacer un museo más liviano Un museo transportable, un museo itinerante Y esto que estamos construyendo acá ahora justamente obedece a esa inquietud Si los visitantes no pueden ir a visitar al museo Porque está lejos, porque está en una zona de difícil acceso Entonces el museo va a visitar a las escuelas y a las regiones Nuestra idea es en estos módulos hacer un poco de hincapié también En estas energías renovables Así es que tenemos algunos módulos que trabajan sobre energía solar Algunos módulos que trabajan sobre energía fotovoltaica Cocinas solares también es un módulo que estamos proponiendo Un horno solar que está también en construcción Si bien nuestra zona no es completamente de una latitud radiante Como puede ser en Jujuy o en Salta Sin embargo, el poder calórico que podemos tomar del sol Todavía es bastante interesante Y es bueno que esto se distribuya Y se logre que la gente tome el conocimiento Una vez que logramos eso Los mismos chicos empiezan a construir cosas A partir de las motivaciones o de las experiencias que vieron acá Todo va montado sobre un acoplado Que construimos también a propósito El museo llega, se instala generalmente en una escuela En un centro cultural O se instala en un salón comunal En un centro de integración En cualquiera de esos lugares Este museo, el nuestro, Puerto Ciencias Es un museo que depende de la universidad Y como tal, la universidad siempre tiene tres patas La que es la docencia O sea, lo que es la parte académica La parte de extensión y la parte de investigación Nosotros aquí hacemos docencia en este tipo de cosas Por ejemplo, formando guías para otros museos Y también nos capacitamos a nosotros Hacemos extensión porque todo esto que ustedes ven acá No es ni más ni menos que el saber que está dentro de la institución Llevado a la comunidad en general Y también hacemos investigación Este es el sexto proyecto de investigación Que estamos llevando adelante En el cual estamos observando e identificando Cuestiones relativas a la divulgación de la ciencia En particular, en este momento estamos terminando Un proyecto de investigación Que habla sobre los indicadores de ciencia y tecnología Presentes en la región de Entre Ríos La idea de este proyecto es que Una vez que obtengamos los resultados Poder generar conocimiento para la toma de decisiones Es decir, qué cosas deberían poder incorporarse Dentro de los profesorados o dentro de las escuelas Para mejorar esta percepción de la ciencia y la tecnología ¡Gracias! 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 ¡Gracias!